Inteligencia artificial, aumentada, datos, nuevas newsletters, métricas, herramientas conectadas con el periodismo, el panorama ha mutado por completo en 20 años, está claro. Las redes sociales y la necesidad o ansiedad por la inmediatez están en el eje de este revolcón al oficio. Estamos produciendo más información de la que es necesaria para alimentar la máquina de la red social. Es una máquina muy golosa porque Facebook, por ejemplo, tiene 2.320 millones de usuarios y hay gente en el mundo, cientos de millones de personas que consumen información únicamente a través de Facebook. Pero transformar tu manera de producir contenidos para poder optimizarlos en Facebook o optimizarlos en Twitter, optimizarlos en WhatsApp, es una mala política para el periodismo y pienso que es el problema fundamental al que nos enfrentamos hoy día. Son nuevas plataformas que permiten una mayor audiencia llegar a cierto contenido. Existe la posibilidad de que se puedan crear muchos más bulos, pero yo creo que ampliar a la audiencia y que todo el mundo sea capaz de llegar a la información es algo muy bueno para el periodismo y no simplemente limitarlo a una cúpula que son privilegiados. No podía faltar en el Congreso un variado surtido de puntos de vista de profesionales con recorrido y de quienes se inician en el periodismo. Y en este camino de iniciación nos encontramos con estudiantes con experiencia y, sobre todo, con ganas de combinar periodismo, activismo y pedagogía. A la gente más joven que yo que quiera informarse correctamente les diría que aprendieran cosas básicas. Al entrar en una noticia de Twitter miraran si está firmada, comprobaran si ahí tiene mínimo tres fuentes que se puedan verificar correctamente, si las fuentes no son anónimas, si los datos no son contradictorios entre sí. Que pusieran un poco de empeño por desarrollar un criterio a la hora de informarse. Porque las redes sociales han estado presentes en cada mesa de trabajo planteada. Una realidad conectada a la audiencia, que con sus movimientos ha condicionado determinantemente los modelos de negocio del sector. La aparición de las redes sociales me parece un hito en estos 20 años. Y el llegar a la audiencia realmente donde está, más que sea el usuario el que va al medio. También ha habido que adaptar esas narrativas a las nuevas plataformas. Sobre todo también pienso en el modelo de negocio. Hemos pasado de un modelo tradicional a estar en constante búsqueda de nuevos modelos de negocio y de nuevos productos monetizables de los medios. Un modelo de negocio que garantice la calidad y la veracidad de la información. Lo que no creo que debamos seguir haciendo es tener esas pantallas en las redacciones y vivir siendo unos esclavos del click. Lo que deberíamos hacer es la información que creamos, que es la que se debería consumir y no dejar que sea la audiencia la que decida qué es lo que se puede consumir y qué no, porque al final lo que acabamos haciendo es periodismo de meme. Ahí queda, de fondo y delante, una voz común que reivindica la conversación activa con la audiencia, la independencia y la calidad. El periodismo está en construcción, un Estado que parece se ha instalado para quedarse. Y en ese modo, como se ha visto a lo largo de estas dos décadas de periodismo digital, emergen tantos periodismos como nuevas formas de entenderlos y practicarlos. Seguimos.